¿Tal vez no lo conoces? Este personaje es bastante popular, pero podríamos decir que es un desconocido si lo comparamos con los superhéroes de Marvel o un personaje de una saga internacionalmente conocida como Star Wars o Harry Potter. Sin embargo, Thomas Shelby es uno de los personajes más interesantes, emocionantes y con más identidad que se han creado en las últimas décadas. Thomas Michael Shelby es el segundo de cinco hermanos. Nació en una familia pobre de Birmingham con orígenes gitanos. Su historia cuenta cómo fue que un soldadillo de la guerra regresa a la vida cotidiana para eventualmente hacer que su familia sea una de las más poderosas y ricas de toda Inglaterra. Muy aparte de la historia de esta familia y de todo lo que la rodea, me voy a concentrar en tratar de explicar por qué Thomas Shelby es tan icónico. Thomas había tenido una vida relativamente normal hasta que fue reclutado a la Primera Guerra Mundial. Él mismo se ofreció para ejercer el puesto de tunelero, el trabajo más desesperante, agotador y traumático de toda la guerra. Los tuneleros en esta guerra desempeñaban un papel crucial. Tenían que cavar por las zonas neutrales de la guerra hasta llegar a territorio enemigo, en donde tenían que plantar bombas para matar soldados enemigos y destruir parcialmente las trincheras. Ambos bandos tenían a sus tuneleros, así que muchas veces se encontraban en el camino. Y esto es lo que realmente hacía que el trabajo fuera tan estresante, porque literalmente te podían salir de donde sea. Y realmente ninguno de los dos sabía exactamente cuándo iba a pasar eso o si realmente iba a suceder. Estas experiencias de guerra hicieron que Tommy desarrollara un trauma que tiene varias facetas en su mente y que afectan su vida de ciertas maneras. Pero la más importante de todas es su imperturbabilidad. La palabra imperturbabilidad viene de la filosofía estoica, y significa capacidad para permanecer inalterado a pesar de los estímulos externos. Esto quiere decir que Tommy tiene la habilidad de mantenerse ecuánime ante prácticamente cualquier situación, sin importar qué tan complicada, peligrosa o amenazante sea. Su comportamiento muy rara vez se ve afectado por los factores externos de la realidad. Esto no significa que Tommy no sienta miedo o temor, sino que tiene la capacidad de separar sus emociones de sus acciones. Normalmente cuando una persona se está poniendo nerviosa o se siente amenazada, es prácticamente inevitable que comience a actuar de manera desesperada, nerviosa o frenética. Denotando que claramente se encuentran en una situación que está fuera de su control. Eso es exactamente lo que Tom a Shelby nunca deja que suceda sin importar el contexto. Nunca va a dejar pensar a nadie que potencialmente pueda ser su enemigo que no está controlando una situación. Hay muchísimas veces en las que Tom está lidiando con alguien que es una amenaza para él, pero a pesar de esto los trata con indiferencia, mostrando una actitud casi apática ante personas que potencialmente podrían terminar su vida en ese instante. A Tommy ya no le importa morir. Su indiferencia hacia la muerte es parte central de lo que realmente lo hace tan peligroso y tenaz. Además de que también crea una obra de autoridad glacial alrededor de su persona. Todas las personas que lo conocen lo respetan casi automáticamente. Sus experiencias en los túneles también lo hicieron proclive a pensar que cualquier situación se puede convertir en una extremadamente violenta y peligrosa. Es un paranoico, aunque no se lo deje ver a los demás. Siempre está pensando en qué podría suceder. La mente de Tommy Shelby tiene muchas partes muy complejas. Otra de esas partes es su increíble capacidad de responder ante la adversidad. Su habilidad de separar las emociones de la realidad objetiva, junto con su paranoia interminable, lo hacen una mente maestra para los planes. Tommy casi siempre está un paso adelante de sus adversarios y sus amenazas. Esta habilidad también se muestra en la facilidad que tiene para hacer crecer empresas en múltiples industrias. No solo es bueno para improvisar y resolver situaciones a corto plazo, sino que a largo plazo también. Otra característica de Tommy es que es extremadamente testarudo. Interpreta las situaciones de cierta manera y no hay nada que lo haga cambiar de opinión. Opinión que la mayoría de las veces suele ser acertada. Sin embargo, esta terquedad tan obstinada también le juega en contra muchas veces. La desconfianza que le tiene a casi todas las personas está directamente conectada con la fe que se tiene a sí mismo. Dando como resultado esta terquedad casi demencial, en la cual se rehúsa a hacer cualquier cosa que no sea su voluntad. Esto no quiere decir que él no sepa cuándo ceder o dar un paso atrás. Es un gran negociador y un experto para sacar ventajas financieras, emocionales o bélicas. Utiliza cualquier elemento, persona o situación para poder tener alguna ventaja ante sus múltiples enemigos. Pero no todo es salvajismo y violencia. Aunque Tommy parezca un gángster despiadado, o tal vez lo sea, también muestra sus emociones reales y su vulnerabilidad con las personas que le importan. Mostrando su enojo, alegría, frustración y gozo con algunas pocas personas en situaciones específicas. Normalmente su familia, que es realmente casi lo único que parece importarle. Y alrededor de lo que forja todo lo que tiene que ver con él. El pasado gitano de su familia, así como su condición de pobreza en la primera parte de su vida, le generan una ambición voraz en busca de poder, dinero y reconocimiento. Este deseo viene de su anhelo de ser completamente independiente, cosa que se le complica bastante. Incluso en el transcurso de la formación de su imperio, Tommy siempre tiene la presión de responderle a alguien que en ese momento tiene más autoridad que él. Desde policías, pasando por gangsters organizadores de apuestas, mafias italianas, familias rusas o la inteligencia británica. Tommy desea desesperadamente ser libre, y él cree que esta libertad la va a alcanzar acumulando reconocimiento, poder y bienes materiales. Todo esto tiene que ver con el espíritu que Tommy tiene dentro. La soledad y la paz le sientan mal. Cuando está solo y hay calma a su alrededor, su espíritu lo perturba. No se sabe si es por su herencia gitana o sus traumas de guerra, pero siempre hay una sensación de atormentamiento en su persona. Creo que el momento de la historia en el que el personaje Tommy Shelby salió a la luz, ayudó a que se popularizara. En el mundo actual, el rol y las características del hombre están siendo sumamente cuestionadas y remodeladas hacia una dirección menos violenta. La sociedad quiere que los hombres se comporten de manera más civil, educada y controlada. Tomas Shelby es todo lo contrario a lo que quieren que sea el hombre moderno. Un hombre con sangre fría, determinado, peligroso, testarudo, inapelable y con sus ideales grabadas en lo más profundo de su alma. Pienso que este personaje ha tenido éxito en los tiempos modernos porque es todo lo que los hombres desean ser y no pueden hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de cobardes sin identidad. Un mundo lleno de hombres que no saben quiénes son, y dejan que los demás les digan cómo deben ser. Más allá de la violencia que rodea este personaje y de todas las cosas moralmente reprobables que hace para poder cumplir sus cometidos, Tomas Shelby es un personaje con una esencia única. Un ejemplo dramáticamente exagerado de algunos elementos clave que componen a un hombre de verdad. Lo que más me gusta de este personaje es que es un hombre normal. Un hombre cuyos traumas lo impulsaron a romper el miedo de tal manera que en ocasiones parece un superhéroe. Me encanta cómo retrata la metamorfosis que tienes que vivir para llegar a tener ese tipo de poder. Tienes que volverte prácticamente inhumano para ser alguien, por instantes, sobrenatural. Es por esto y por muchas otras cosas que pienso que Tomas Michael Shelby es tan icónico. Ahora vamos a ir a la ofensiva. Vamos a tomar dos de los Changretas pubs, vamos a tomar ellos también, eso es. Oh, por Dios, por Dios, por Dios, ¿por qué? Eh? ¿Por qué? Porque nosotros podemos. Porque nosotros podemos. Y si podemos, nosotros podemos. Y si podemos, nosotros podemos. También pueden. Gracias por ver el video.